Hola amigos, la posición de hoy corresponde a una partida jugada ayer mismo entre el maestro internacional israelí Ori Kobo y el también maestro internacional madrileño Pablo Almagro en el torneo internacional de Lug Mayor, que se está jugando estos días en Mallorca. La idea es que encontréis cuál es la mejor jugada para el negro, pero para ello os voy a dar tres alternativas. Veis que en la posición, por una parte el blanco tiene un poquito de ventaja material porque tiene un peón de más, pero por otra parte las piezas negras son bastante activas y tenemos ahí un peón en D3 que parece amenazante para el blanco. Las jugadas entre las que os propongo elegir son las siguientes. Por una parte, alfil g2. La idea sería restablecer la igualdad material manteniendo todas las ventajas del negro. Además, jugadas como la clavada dama g1 creo que no suponen un problema. La segunda posibilidad sería dama e2. La idea es que parece que el blanco no puede cambiar, da la impresión de que el negro coronaría. Entonces la dama se tiene que ir. Aunque hay un jaque por g3 que parece un poquito incómodo. Y la tercera jugada que os propongo sería el avance d2. La idea es desviar la dama blanca de la defensa del caballo de h4, de forma que si la dama toma el peón, el negro se queda con una pieza de más. Lo dicho, ¿cuál es la jugada más fuerte? Bueno, pues espero que hayáis visto que la jugada más fuerte es sin duda dama e2. Os he engañado un poquito en el planteamiento del ejercicio, porque este dama g3 jaque, que fue lo que se jugó en la partida, no supone ningún problema. El rey se va a a7 y ahora no solo está la amenaza de avanzar el peón, sino que hay una incluso más fuerte. El negro está planteando dama c2 jaque y cuando el rey va a a1, dama c1, que es mate. En la partida, el maestro internacional israelí no encontró nada mejor que caballo f3, quizá intentando que el negro se decidiese por avanzar el peón, pero no. El negro obviamente había visto la otra amenaza, jugó dama c2 jaque, y el blanco abandonó sin dejar que le diesen ese mate. Respecto a las otras alternativas que os proponía, una es claramente mala. Tomar en g2 no tiene mucho sentido. El problema no es ese dama g1 con el que también os quería despistar un poquito. El problema es que tras el cambio caballo por g2, dama por g2, viene este jaque n8, y ahora hay en todas las variantes una secuencia de jaques para el blanco que le va a permitir tomar el peón de d3, y eso va a hacer que el blanco se quede con ventaja. Por lo tanto, esta hará la posibilidad a evitar a toda costa el alfil por g2. Respecto a la otra, no está mal. La idea es buena. Si la dama se retira, el negro va a coronar. Por tanto, habría que tomar en d2, y ahora el negro tiene pieza de más y ventaja, porque dama d8 no es un problema debido al rey a7 que ha ocurrido en la partida también. Por tanto, d2 se puede jugar. ¿El único problema? Bueno, pues que dama d2 es mucho más fuerte y gane la partida inmediatamente. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.